hola bienvenidos para el que le interese vamos a ver cómo unir documento en pdf usando tan solo un bot de telegram en la descripción del vídeo tendrá el enlace que os llevará a agregarlo a telegram yo lo tengo aquí con solo hacer clic os llevará aquí para que confirméis abrir en telegram le vamos a dar a iniciar le podemos dar a menú para cambiar el idioma en sec land dónde está el español aquí vamos a juntar para probar varios archivos en pdf dándole clic aquí tenemos uno le damos a enviar olvidé decir que tenemos que darle a menú y luego a merge ahora sí volvemos a enviar también podemos arrastrar vamos a enviar el segundo y ahora el tercero bien como ya no queremos unir más pdf pues le damos a hecho tras pulsar esto que parece como un número 4 ya lo está combinando en este caso ha tardado así como 10 segundos ahora podemos darle a mostrar cómo o guardar cómo vamos a mostrar en la carpeta que lo guardado aquí lo tenemos y bueno aquí tiene otras funciones más como escribir texto guardar en pdf agregar una marca de agua podemos convertir imágenes a pdf también y bueno no hay mucho más si tienen cualquier duda me la deja un saludo y buen día